Venga, que se nos acaba ya el domingo y no hemos hecho nada. A ver, lo que estábamos haciendo era esta interacción. Esta interacción tiene como dos cosas así más complicadillas. Una es la animación, que ya está solucionada más o menos, y otra es el royaquen este, que se extiende y hace que el campo cambie de color. Entonces, claro, es que esto lo he estado haciendo antes, estaba viendo una serie y estaba muy interesante y no quería parar y no se puede hacer todo. Entonces, lo he ido solucionando entre capítulo y capítulo. El ojo lo teníamos hecho, esto está hecho solo con el over, todo, para ver qué tal. Aquí yo lo he hecho con el over del elemento, pero supongo que lo podría hacer con el over del propio elemento. Cuando le pongo encima, sale. Yo luego no lo voy a querer hacer con el over, pero bueno, ya lo tengo más o menos solucionado que una interacción muy parecida a esta. Está caída, ahí va. Entonces, vamos a ver cómo está hecha. En el HTML tengo dos div. Luego ya veré cómo hago que todo funcione, porque esto va a ser un botón, esto va a ser un div que va a contener al campo y esto va a ser un elemento gráfico que va a estar por allí. No tiene mucho más. Tengo que ver cómo hacer que el texto aparezca encima, porque si ahora mismo... Claro, es que esto en un dibujo es muy fácil, porque los dibujos tienen un montón de trampas, pero este texto... Yo no puedo... Yo no puedo separar el texto del campo, pero si los dibujos tienen trampa, el HTML también. Entonces, seguro que hay una forma de hacerlo. Por ahora vamos a olvidarnos de los problemas, vamos a intentar ir solucionando las cosas y conforme vayamos encontrando problemas, pues lo vamos solucionando. Uno era el ojo, ya está hecho. Otro era la animación esa. Pues esa animación se hace así. El truco... Simplemente tengo un elemento que está posicionado ahí. Si seleccionamos el elemento, este... Y lo que he hecho de diferente es que no le he dicho el tamaño que tiene que tener. Simplemente lo he hecho con la posición. Si yo normalmente cuando tengo un elemento con posicionamiento fijo o absoluto, le suelo dar coordenadas. O sea, normalmente le damos coordenadas. Una en vertical y una en horizontal de donde se tiene que colocar. Pero si yo no le doy tamaño y le doy coordenadas, y le doy todas las coordenadas, va a hacer lo que yo le diga. O sea, lo va a intentar. Entonces aquí lo que tenemos de primera es un elemento que le hemos dicho, de la izquierda tienes que estar a 10 píxeles, de arriba a 7, de la derecha a 158 y de abajo a 10. Y el de la derecha se lo he puesto dos veces. Entonces esta criatura lo que hace es que se pone en ese espacio y ocupa el tamaño que le hayamos dicho. Si yo ahora le dijese en vez de 158 tienen que ser 10, pues haría eso. Y si le pongo 0, hace eso. Entonces el truco está en que cuando hago el over, le voy a quitar la transición para que se vea. Cuando hago el over le digo de todos tienes que estar a 0. Antes le tenía puesto un alto y un ancho. Y por eso lo he puesto automático. Y le digo que el borde de radio en vez de ser de 50 sea de 6. Ahora lo único que hago para que se vea bien le voy a poner un mogollón de tamaño de tiempo. Lo único que hago es decirle oye, cuando me ponga encima vas a hacer esto pero lo vas a hacer con una transición. ¿Ve? Eso. Lo que hace es que va va ajustando todos los valores a lo bueno. Como ese elemento de referencia a este, pues ni tan mal. Ahora, yo no se lo voy a decir en un segundo. Se lo voy a decir en casi un segundo. Bueno, en casi un segundo. En casi 0,1 segundo. Entonces se hace muy rápido queda muy bien y ahí tenemos y así sería la animación. ahora aquí tenemos un problema y es aquí aparentemente el campo tiene un color y el texto y el texto me da igual pero yo no puedo yo no puedo separar el fondo del input del texto y mucho menos puedo meter algo entre medias. Lo que sí puedo hacer es meterlo debajo. Yo podría tener un div moradito o de ese negro o de ese azul luego después el blanco y luego un campo con background transparente. entonces el efecto va a aparecer va a aparecer que el campo a todos los efectos tiene color morado o azulito o lo que sea y y y el blanco se mete entre entre el fondo del input y el texto del input cosa que no es posible pero bueno así es como lo vamos a solucionar. Entonces vamos a empezar a escribir el código que necesitamos y luego ya metemos el javascript y tal. Entonces primero primero deberíamos saber qué tamaño tiene esto. Yo voy a coger los tamaños que tienen aquí que son los que me parecen más vale esto tiene 330 por 66 y a su vez esto debía tener 35 por 35 o algún rollo así venga 35 por 35 y ya me he olvidado de lo que había de lo que he dicho esto tiene 328 por 64 vamos a poner 328 por 64 pues este va a ser nuestro tamaño 328 se lo vamos a dar aquí 328 por 64 y vamos a calcular a cuánto está de cada lado creo que está a 26 pues venga en serio no me lo puedo creer esto no sé lo que eso fuera esto no es lo que yo estaba a ver si esto es lo que estaba viendo esto vale entonces ahora vamos ahora vamos a ajustarlo le vamos a decir esto tiene que estar a joder con lo con lo eso está a 26 eso es mucho más fácil cuando voy a hacer voy a hacer una captura de todo ahí está voy a abrir aquí uno y lo voy a como esto tiene una pantalla retina esto está al doble así que voy a dividir por dos y vamos a ver la tamaño bueno entonces esto ah pues no a ver vale vale esto al final me hemos dicho que era 35 por 35 entonces lo voy a medir aquí directamente 16 pues venga top 16 aquí le vamos a abordar el botón 16 y ahora vamos a medir cuánto mide aquí 271 pero venga ahora ajustamos de todas maneras vale ahí lo tengo ahora voy a asegurarme que eso mide algo parecido a 35 por 35 vale entonces vamos a decirle como queríamos que fuese 35 por 35 y aquí del otro lado 26 ahí está vale 35 por 35 lo que vamos a hacer es hemos dicho que eran 66 para que quede cuadrado vale 36 vale 36 ya le decimos 15 15 y a este le vamos a decir al elemento este le vamos a decir que es un poquito más grande 25 hay por dios no me lo puedo creer venga pues nada pues nada me da igual le vamos a poner el 66 y le vamos a poner 15 por arriba 15 por abajo 267 15 por arriba y 15 por abajo vamos a medir 35 por 36 no hay manera de aceptar vamos a medir vamos a medir 65 65 65 por 35 toma ya y a ver vale vale no veo lo que me he cargado ya está ya está igual necesito que sea un poquito más rápido vale de esta manera si lo hago muy rápido veo el truco pero bueno vale ahora vamos a poner los colores buenos bueno los colores buenos los voy a poner después esto no va a pasar a lo ver esto va a pasar cuando cuando yo le cuando cuando yo haga cuando yo haga clic en un botón que va a ver aquí que va a tener el ojo entonces de primera lo que voy a hacer es ya se me ha parecido la mitad y la mitad pero bueno da igual si es por probar lo que voy a hacer es que voy a ir poniendo los elementos del sitio voy a llamar password y esto va a ser y esto va a ser y así esto voy a ir dejándole las clases un poquito más fe ten que luego que luego que luego me enteré me enteré de lo que estoy poniendo este va a ser nuestro botón este va a ser nuestro botón y ahí está lo guardamos lo guardamos todo y funciona igual vale habíamos dicho para que parezca que esto se mete entre entre el texto y el fondo lo que voy a hacer es voy a poner un campo encima de todo que va a estar que va a ser transparente aquí aquí me he diseñado todos los todos los panelitos estos que salen lo echaba un volcán y no dejaba que saliese un volcán activo claro esto no es normal pero bueno vamos a abrirse un poco más para acá vamos a hacer eso más pequeñito y vamos a ver que tal entonces eso va a tener un campo que es tipo password y por ahora el nombre y el id me interesa un poco lo voy a llamar password y password ahí va vale entonces ya tengo el campo ahora mi muestra está encima entonces voy a ajustar unos poquitos de style voy a poner un clase y se llama password y me voy a venir aquí y voy a empezar a ordenar esto un poco esto es el contenedor principal esto va a ser ahí va y aquí vamos a ver el input venga y vamos a ver que tiene que tener esto tiene posicionamiento relativo perfecto a este le voy a poner un z index de 1 y a este le voy a poner un posicionamiento relativo con un z index de 2 le voy a decir que tenga un ancho de 100% con lo cual se me sale un poco por el padding le voy a cambiar el modelo de caja ahí está y le voy a decir que tenga un alto de 100% le voy a quitar el borde lo de esto es el modelo de caja lo voy a dejar pero bueno y ahora en vez de que sea de color blanco le voy a quitar el background de manera que cuando escriba el texto va a aparecer encima y se va a hacer el efecto que se quería antes vale entonces vamos a ajustar los padding para que eso funcione para empezar eso aquí es un poquito más grande los punticos son son un poquito más grande como de 4 venga y vamos a dejar al menos 56 a un lado y digamos damos que 90 a otro entonces le vamos a decir me da igual el padding como está así que se lo voy a mover se lo voy a asignar lo de la izquierda de la derecha y saliendo está diciendo ah, se está quedando fetein y ahora el font sale lo vamos a poner a 30.000 soy muy tocho a 10 demasiado pequeño a 18 voy a poner un poco más ahora vamos a dejar difícil vale y vamos a coger el color que está usando esta criatura este color lo vamos a coger de aquí este color este morado es este entonces este está siempre de morado solo que cambia ahí tenemos el color y ahora vamos a poner nuestro nuestro candado nuestro candado es una decoración así que lo vamos a hacer con un con un before vamos a hacer un cuadrado de unos 35 por 35 le vamos a decir que esté en el centro o sea, le vamos a corregir la posición del 50% que le vamos a poner ahora le voy a poner 26 luego lo luego lo apaño top 50% bueno, ahí está 1 vale si escribimos las cosas mal ahora entonces quizá eso vamos a ponerle 10 que sean 13 16 16 14 venga vendido y le vamos a poner de fondo el el candado que es esta en mi AMG vale y lo vamos a centrar center center y ya está y ahí tenemos el candado el candado parece un poquito más grande de lo que queremos vamos a decirle que sea el candado que tengo aquí de qué tamaño vale pues tiene que ser un poquito más pequeño pues lo vamos a poner de 20 20 demasiado vamos a poner 16 18 ahí ahora vamos a coger y vamos a hacer el botón vamos a hacer el botón le vamos a quitar el esto es como un atentado pero le vamos a quitar el online al input porque la interacción no lo tiene y vamos a poner el candado por encima el candado el candado el candado el candado está aquí peseta ind 3 vale lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar el candado el candado el candado blanco por uno negro pues podría hacerlo de varias maneras pero lo que voy a hacer es a lo loco voy a voy a duplicarlo y voy a hacer uno blanco y uno negro sobre el más alto el negro ah porque lo he guardado en png vamos a guardarlo en svg vamos aquí y le vamos a decir que de png nada en svg venga, no lo exporta, no miréis mi historia es hasta aquí, 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 aquí venga vamos a decir que sea svg y lo vamos a duplicar y vamos a hacer una versión alternativa pues del negro que tenga esto me ha puesto a coger un negro me da igual uno que otro pues no es negro es el azulito de fondo ese pues venga aquí me he cargado algo ajo he quedado no tengo muy claro lo que me he cargado no me he cargado nada solo que no hay nada escrito vale, entonces vamos a ir empezando a poner vamos empezando a poner los colores el campo no va a tener ningún color pero este en vez de rojo va a ser el chungo este y este necesita tener el candado no pero este en vez de azul va a ser blanco y ahora vamos a darle al body vamos a darle al body el azulito ese que tiene este este de forma a ver no le he llamado page al body ahí lo tenemos cuando me ponga por encima igual se me hace que va un poco rápido ya tenemos ya tenemos los elementos y aquí puedo escribir voy a escribir una contraseña de Healine la misma contraseña que tiene esta criatura en serio voy a escribir otra contraseña voy a escribir Paquito o alguna cosa así vale entonces vamos a hacer esto un botón lo vamos a colocar en el sitio pero eso va a ser en el vídeo siguiente en este vídeo lo vamos a dejar aquí porque ya son 30 minutos y y hasta buena parte está tapándose los ojos diciendo ya suficiente vamos a descansar un poco entonces pues paramos aquí cuando encuentre el botón de parar lo paro y seguimos en un ratito vamos a hacer el botón de parar vamos a hacer el botón de parar